Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos Lata fans, Combo fans, Scorpion fans? Porque sí, aquí hablamos de todo lo que sucede en el detrás de cámaras, ¿no? Tanto a mi vida personal como en mi vida profesional. Ahí les voy compartiendo muchas cosas que van pasando. Ayer se subió Jorge Campos al volante. Disculpe. Sí. ¿Dónde rentan, Carlos? ¿Dónde rentan? Aquí en Centro Uruguay. La BMW nos renta. ¿Tú por qué no rentas uno? ¿Por qué andas a pie? ¿Eres vaquero o eres bandido? ¿Eres asaltante o qué? ¿Eres camarógrafo de TV Azteca? Sí, trabajo en Azteca. ¿Cómo sabes que trabajo en Azteca? Pues porque ahí dice TV Azteca. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo conocí a Jorge Campos? ¿Cómo lo convencí de que se subiera al volante? ¿Cómo se dio esa entrevista en Los Ángeles, California? Les voy a platicar absolutamente todo porque ustedes son muy interesados en conocer todo lo que sucede y yo soy bien comunicativo. ¿Cómo no? Con todo gusto aquí arrancamos este anecdotario. Pónganse cómodos, saquen su bebida y su botana favorita que este anecdotario ya comenzó. ¿No me van a creer que soy Jorge Campos? No, no te van a creer. Vas a decir, es el costeño. Se visten iguales, cabrón. A ver, yo tengo una lista de gente que quiero subir al escorpión al volante y tengo nombres que han pasado ahí meses y años porque no se da, porque no los conozco, porque nadie me los presenta, porque no han coincidido los tiempos, porque no he logrado descifrar el camino para llegar a él. Y uno de los que estaba en esa lista durante años, y que ustedes me lo han pedido durante años, era Jorjito Campos. Si tú eres de una generación más centennial, tal vez millennial, sobre todo centennial y las que sigan en el camino, tal vez conozcas a Jorge Campos por ser el exfutbolista o comentarista que está ahí en las transmisiones de Azteca, que está muy chistoso y que habla muy poquito, y que lo que dice, pues es extrañamente aplaudido por todo el mundo. ¿Por qué es Jorge Campos? O sea, si fuera otro güey, pues nadie lo respetaría, pero es Campos, güey. Total está a punto de irse. ¡Comentario final! ¡Dos a cero! Tal vez lo conozcas por ser el invitado principal en muchos eventos oficiales de la FIFA, por ser el güey que todos los seleccionados nacionales lo conocen y lo saludan, y que los cotorrea a él y se cagan de risa con él, y demás, y dicen, ¿de dónde salió este cuate? Los que estén más ruquitos saben que Jorge Campos es sencillamente el mejor portero en la historia de nuestro balompié, del fútbol mexicano. Así de sencillo, Jorge Campos dice que no, dice que Pablo Larios es más chingón que él. Pablo Larios fue un portero, el portero de la selva, que cuando Campos crece, Pablo Larios era la figura, y dicen los que lo vieron jugar que, neta, sí, Pablo Larios estaba más cabrón que cualquiera. Y ya después se ha hecho una polémica de que si Memo Choa con los cinco mundiales, que seguramente va a terminar jugando, que si el campeón olímpico José de Jesús Corona, que si Osvaldo Sánchez también es uno de los principales, pero que aquí ponen en el uno, en el dos, en el tres. El punto es que yo creo que si hiciéramos una encuesta, Campos siempre va a ganar, siempre va a ganar como el número uno, por todo lo que hizo en su momento. O sea, el güey fue considerado como el tercer mejor portero del mundo. Qué cabrón, ¿no? En una época en donde los mexicanos casi no salían a jugar al extranjero, que no había nadie, güey. Todo el mundo jugaba aquí en México y ya, en Estados Unidos tal vez, como le pasó a él, pero ya. El punto es que Jorge Campos siempre ha sido admirado, aplaudido y cae a toda madre. Pero es de estas figuras que desde hace mucho tiempo se fue a Estados Unidos y que son itinerantes, vienen, van, casi no dan entrevistas. Campos es muy desmadroso, no toma las cosas casi nunca con seriedad. Creo que va Diego, un amigo, Diego creo, se llama Diego. ¿Llegó Armando? No puedo decir, creo que también va Ronaldo. O sea, ni sus comentarios, como que no le gusta vivir así, no le gusta vivir como en esta tónica tan solemne. Y todo lo toma de cotorreo, en términos generales estoy hablando, ¿no? Ya lo voy a regresar. Fírmala, ¿no? Sí, claro. Una vez para la colección. Para el Museo del Inmortal. Para los protagonistas. Y sí, al conocerlo, ahora que pude platicar más con él, así es, güey. Así como lo ves, así es. Entonces, platicando detrás de cámaras, delante de cámaras, este, por teléfono. Siempre es un güey muy desmadroso. Un güey, en el buen sentido de la palabra, no es queja. Sino, pues, así es su personalidad. Es muy jodón, cabrón, ¿no? Por eso encaja también con los otros jodones, que son Luis García y Martín Noli. Y ahí aparece Zague, que Zague sí es un pinche caballerazo. Pero, pues, aguanta vara, porque son de la misma generación y se lleva muy bien con ellos, ¿no? El punto es que sí, fue padre conocer a Jorge Campos, más allá de lo que la gente puede ver. Poder platicar con él. Pero no fue fácil, ¿eh? Puta, no fue nada fácil. Primero, para llegarlo a conocer. Y dos, para que él acepte subirse al escorpión al volante. La primera vez que lo vi fue así en un restaurante cuando yo era niño, ¿no? Así de lejitos. Y era muy cagado porque tiene la fama. No es fama, es una realidad. Que nunca usa... Creo que me lo dijo detrás de cámaras, no a cuadro. Le aprietan los tenis, no le gusta usar tenis y siempre usa chanclas. Obviamente las chanclas que ahora trae ya son de marca, ¿no? De marca en los brazos, güey. Si no lo vieron, vean cómo nos la pasamos allí echando desmadre. Da buenos chanclazos el cabrón. ¡Dice mi mamá! ¡Pero graciado! ¡Hijo de la chanclada! ¡Dice mi mamá! ¡Pérame tu pinche chanclada! ¡Pinche viejo chancludo! El punto es que lo vi y era lo curioso, ¿no? ¡Ah, no manches, sí usa chanclas, güey! Eso era cuando yo era adolescente. Y lo vi y ya. No lo volví a ver hasta Rusia. Ahí fue la primera vez que lo vi ya en persona. Justo íbamos llegando a Rusia, George y yo. George, mi camarógrafo, productor, editor y guardaespaldas. Estudió artes marciales para grabarse de guardaespaldas también. ¿Tengo entendido? Sí, ese soy yo. Veíamos a campos de lejos cómo llegó justamente a registrarse en la parte de la prensa para que le dieran como su acreditación y demás. Y muy amable, ¿no? Obviamente es un cuate que ahora, por ejemplo, que estamos acostumbrados ya a traer muchas veces las mascarillas, los cubrebocas. Pues ni con cubrebocas puede tapar que es campos, ¿no? Entonces lo vimos ahí de lejitos y ya lo saludamos, X, como normalón. Y ya después, en un partido de México, en un previo, llega el escorpión suelto en y empieza a joder a todo mundo. Y entonces llego con Martindoli y ya cotorreamos y después vamos ahí con campos. Lo cotorrea y ahí todos haciendo como equipo. ¿Cuánto cuesta tu chingadera hacer? Poco, creo que me costaron en esa época como 700 dólares. En esa época, o sea, son los únicos que se han comprado. Puta, güey, imagínese, o sea, tenerlos a todos juntos es como la bolita de los gandallitas de la escuela. Acercarte en el receso, cuidado, güey. Porque seguro te van a cabulear. Entonces ha sido de los momentos chidos con el escorpión dorado que se tiene que poner más perro que nunca. Aquí, aquí sí son bien pinches entrones, pero la pinche casa... Y ya muy cagado, cotorrea a los tres y se armó cagado al desmadre ahí en la parte de la prensa que todo mundo estábamos. Y cotorreamos chido. Pero fue como Lola y Adiós, como que el momento no se prestaba como para invitarlo. Entonces, les soy sincero, no lo invité al escorpión al volante. Como que dije, después se dará. Es parte de lo que a mí me gusta. Y confío mucho, no sé si demasiado, en que los tiempos de Dios son perfectos. Y no los presiono. No presiono para que sucedan las cosas, sino hago todo lo que está en mis manos, pero sin neciar y sin ser tan tóxico. ¿Me explico? Trato de que finalmente cuando se va a dar un escorpión al volante, tenemos que crear un momento único para que esté padre. Donde ellos se sientan a gusto y donde se den cosas chidas. Después, la segunda vez que yo lo trato fue en un vuelo. Ya lo platiqué alguna vez. Creo que estábamos en Guadalajara. Coincidió que fui como invitado especial de Paramount. Donde Luis García y Martín Ola hicieron unas voces en el doblaje de unos castores. Que se llama Parque Mágico la película. Y entonces, coincidimos que los tres estábamos... Bueno, los cuatro. Martín Ola y García Campos y yo. Estábamos en Guadalajara. Ellos tres habían ido a narrar un partido de las chivas o del Atlas. Y yo había ido a dar una conferencia o algo así. Y entonces, coincidió que los cuatro viajamos de Guadalajara a Los Ángeles. En el mismo avión. Y, pues, en el mismo lugar prácticamente. Yo estaba desveladísimo porque había tenido esta conferencia. O no, estaba desvelado porque no era una conferencia. Había ido a hacer una presencia en un antro. Y entonces, pues, era súper tarde. Era cuando estuve grabando como esa, llamémosle, temporada. En la que iba a algunos centros nocturnos a echar desmadre. Algunos antros o bares. A echar desmadre y a entrevistar gente y a convivir con ellos. Entonces, estaba desvelado. Y entonces, me toca, imagínate. Vuelvo a lo mismo de la bolita gandalla del salón. Me toca los tres atrás de mí, güey. Y yo dormido. Y estos güeyes quiéndome jetas. Y jalándome la gorra. Y yo así, güey. No mames, yo quiero dormir. Y tengo estos tres cabrones atrás. Qué huevos los míos. De dormirme teniendo estos tres campones a mi espalda. Y tan manchados estaban que también se las llevaban con cuidado. Porque ahí estaba la sobrecargo. Decían, no, somos amigos, somos amigos. Ahí sí somos amigos, ¿verdad? ¡Ches falsos! Nah, me caen de toda madre. Con los tres a lo largo de los años me he llevado cada vez mejor. Y ha habido como más confianza. Y se han acercado conmigo chido, ¿no? Hablándome, Martín Oli García en específico. Ha estado bien padre. Ya lo platiqué. Hicimos Martín Oli con Luis García al volante juntos. Pero está pendiente el de Luis García solito. Y yo creo que ya estamos en un punto de vida en la que los dos nos llevamos tan bien que sabe que se la va a pasar chingón Luis. Y a pesar de que también es otro Luis García que no da entrevista, va a pasar. Casi se los puedo asegurar. Ya se los estoy tisereando desde ahorita. Esperemos que se dé. El punto es que en ese momento pues había buena onda. Siempre ha habido buena onda. Y allá en Los Ángeles terminamos grabando un video juntos García, Martín Oli y yo. ¿Y cómo estuvo la experiencia de compartir créditos con un güey que ya es actor de novelas? La verdad me sentí muy bien porque hay que recordar que, bueno, con la televisión uno vive, pero con el cine uno se dimensiona. Y el doctor García en ese aspecto... Se inmortaliza. Es correcto. Entonces el doctor en este momento ha pasado ya a mejor vida. Es un tipo que ya está para grandes, como esta ocasión, para grandes producciones. Hasta en la pantalla grande. Lo que había hecho con Lucero, llegó a quitar un poco a Lucerito. Y por eso lo cepillaron de la novela después de dos capítulos en los que participó. Pero en el avión fue cuando conviví con Jorge. Y ya, pues obviamente llegando allá, Martín Oli García y yo nos fuimos al hotel donde nos iba a poner Paramount. Y pues Jorge Campos se fue a su casa. Él vive en Los Ángeles, ¿no? X, pues otra vez no se dio. Y como que... Ya lo he platicado muy abiertamente. Cuando Luis García acepta ser el escorpión al volante con Cristian, conmigo. Fue gracias a que Cristian me tiró paro, la neta. Le dije, güey, dile a Luis, güey, que quiero hacer este video con ustedes. Y si quieren estar juntos, pues yo no tengo un pedo para que se sienta más a gusto. Y entonces, güey, Luis García por eso dijo que sí en ese momento, ¿no? Y yo lo reconozco. Y se la pasó muy bien. Y Cristian, pues también es bien chido que exista una empatía y una buena onda entre Cristian y yo. Porque finalmente Cristian tampoco es una persona tan sociable y tan fácil de trato. Él lo ha dicho muchas veces, que él no tiene muchos amigos y que no se siente tan cercano con la gente. Porque así es su personalidad y él es muy de su familia y de su núcleo muy cerrado. Y entonces que yo le caiga chido a Cristian, está poca madre. Y me late mucho esa parte de confianza que se ha logrado entre nosotros. Pero no se trata de estar de pedinche tampoco, ¿no? Finalmente, pues por eso creo que ha sido recíproca esa buena onda. Porque también Cristian me ha hablado un par de veces para preguntarme alguna cosa sobre este mundo de redes sociales, sobre el mundo digital. Yo con mucho gusto le doy mi tiempo y le platico y le comparto. Pero no es como que me esté chingando cada semana, ¿no? Para preguntarme o pedirme cosas. Pues no, pues güey, cada quien sabemos que tenemos nuestros tiempos. Y entonces yo no quise pedir el favor a Cristian. El punto es que la vida se encarga de ponernos en el lugar indicado a la hora indicada. Y Jorge Campos cuando viene a México, pues se queda en hoteles, ¿no? Se queda hospedado porque aquí no vive. Él nada más viene a trabajar aquí y se regresa. Ya les he platicado que las entrevistas de cine son en hoteles. Y entonces en una entrevista que fui, resulta que Campos estaba en el mismo hotel donde se estaban haciendo unas entrevistas. Y lo veo y le recuerdo, ¿no? Güey, yo soy Alex y yo hago el escorpión. Ah, sí, güey, estaría buenísimo que pudiéramos hacer el escorpión al volante. Como que se dio. Así, todo fue en dos segundos, güey, en un elevador. ¿Cómo ves? Sí, güey, va, órale. Como que él, buena onda, como que ya teniendo esa referencia de que sabe que me llevo bien con Cristian y con Luis. Y ya intercambiamos teléfonos y ya dije, güey, a ver, ya me dijo que sí y me dio su teléfono, ¿no? Por lo menos en ese momento tenía. Porque muchas veces lo sucede. A mí me ha pasado. Es mucho más fácil contactarme en redes sociales que por teléfono. Hay veces que ya no uso los teléfonos. O sea, tengo teléfono para redes sociales, pero no números, ¿no? Y entonces en ese momento dije, bueno, ya sí, si me dio el contacto directo es que quiere decir que él se siente a gusto con que le eche una llamada o con que le eche un mensaje para ponernos de acuerdo. Y así fue. Los meses subsecuentes fue tratar de coincidir para hacer el escorpión al volante. Porque me dijo, güey, sí quiero hacerlo, está chido, pero hay que coincidir. ¿Tú dónde estás? Y yo, no, pues yo también estoy dividido entre Los Ángeles y la Ciudad de México. Entonces, en cualquiera de los dos lugares lo podemos hacer. Va, órale, avísame. Cuando venga yo a los partidos de la selección, vemos si lo podemos hacer. O si no, pues bueno, si coincidimos en Los Ángeles, pues lo hacemos allá. Órale, va. Entonces ya le mandaba yo un mensajito cuando sabía que íbamos a coincidir él en la Ciudad de México por algún partido de la selección. O yo iba a pasar tiempo suficiente en Los Ángeles como para poder armar algo, ¿no? Entonces ya le decía. ¿Qué onda? ¿Cómo andas de tiempos? No, pues hasta la madre, ¿no? No puedo porque voy a ser tal madre. Ok, está chido. Bueno, ya va a pasar. ¿Qué onda, Jorge? ¿Voy a estar en Los Ángeles? No, güey. Pues me agarras justamente y me fui a un torneo de golf a no sé dónde. Entonces, bueno, ni pedo, güey. Y así, para no hacerles el cuento de mentiras. Les voy a decir cuántas veces fue. Datos duros. Le mandó mensaje 10 de febrero. Ahí fue cuando nos vimos en el elevador. Y después 6 de marzo. O sea, casi un mes después. Después, 8 días después, 16 de marzo. Después por el 22 de marzo. Después, chale, 30 de marzo. Después el 6 de abril. Después por el 28 de abril. Y entonces era como intercambio de mensajes. Sí, no, no puedo, sí puedo. Háblame tal día, tal. Y él me daba nueva fecha, ¿no? Y después ya por él. El 10 de mayo. No sé todavía, bro, te aviso. 2 de junio. Y bueno, X. El punto es que la vida se encarga de ponernos en el mismo avión otra vez. En el mismo vuelo, en el mismo avión, en la misma fila. Y al mismo tiempo casi, casi para salir. Íbamos de México a Los Ángeles. Yo a borde tarde fui de los últimos. Pues estaba desayunando. Y ya fui de los últimos que se subió al avión. Me subo al avión. Y de repente, pues ya me dan ganas de hacer pipí en la mitad del vuelo. Y me levanto. Y bueno, en los vuelos internacionales sobre todo. Tienes que traer cubrebocas todo el tiempo. Y en eso que me levanto al baño. Pues ya les dije, Jorge Campos tratar de ocultar su identidad es como ponerle una manta arriba de un bochito, ¿no? Ay, ¿qué carro será? Buen chiste de Freddy Ortega. Se lo estoy robando en este momento. Para ilustrar que por más cubrebocas que tenga Jorge Campos, se nota que es Jorge Campos. A 40 mil millones de kilómetros de distancia. Y entonces, y ya se chigó. Ya había a Jorjito. Ni modo. Y entonces dije, no, pues ya no lo voy a molestar ahorita. Porque a parte iba dormido. Entonces ya, fue a hacer pipí. Me la de las manos, salí. Y dije, bueno, si coincide, si se dan las cosas, no, tampoco voy a ir a perseguirlo, ¿no? A corretearlo. Si se dan las cosas, chido. Y pues se dieron las cosas, sí. Bajamos. Él venía de un lado del pasillo y yo del otro. Pero a la hora de los dos salir por la misma puerta, coincide en que, haz de cuenta que él salió dos metros adelante que yo. Dos personas entre él y yo. Y ya después salgo yo. Coincide que vamos caminando ya como casi, casi hombro con hombro. Y lo saludo. Digo, ¿cómo estás, Jorjito? ¿Cómo estás, güey? Y dice, quiero yo. Digo, ¿ya sabes quién soy? No. Y ya me quito el cobroca. Ah, eres tú, cabrón. No como ching. Muy al estilo de Jorge, güey. Entonces, este, ya me cago de risa. Digo, a ver, güey. Si esto no es una señal, ya no sé qué sea. ¿Qué pedo? ¿Cuándo grabamos? A ver, ¿hasta cuándo vas a estar? Hasta tal día. Ah, yo tengo que ir a México tal día. ¿Estás? Sí. No, no, pero ese día voy a estar hasta la madre, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, de repente me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Tenía una cita con un buen amigo, Dwayne Johnson La Roca, no sé si lo ubican. Este, no es choro. Tenía que estar con él en Warner, que está en Boardbank, a mediodía. Y justo a esa hora, Jorge iba a entregar un carro, güey. En el mismo condado, en la misma zona. Y dice, güey, yo voy a estar por ahí. Ah, pues ya está, güey. Yo termino a tal hora. Ah, pues yo también, tipo dos de la tarde. Órale, pues nos vemos a esa hora. Va, ya dijo, ya estuvo. Pero pues me dice de un día para otro, ¿no? Y le dije, güey, sí, claro que resuelvo. Y bueno, allá conozco dos, tres amigos que graban. Con los que de repente hacemos algunas entrevistas y demás. Pero pues era de un día para otro. Y ya sondié a ver cómo estaban las cosas. Y pues no estaba nadie disponible de un día para otro. Y entonces ya le digo a Jorge. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, te invito a Los Ángeles de piso y corre. Y a Jorge le encantan esos viajes, ¿verdad, George? Sí. De esos viajes de salir a las seis de la mañana. Y regresarse a la medianoche del mismo día. Entonces, como sé que le encantan esos viajes. Y dije, pues, güey, ya se armó. Véngase pa' acá. Va. Sacamos el vuelo. Y yo tratando de armar también todo ese día. No manches, güey. O sea, conseguir también un carro para poder grabar. Y que yo lo maneje y demás. Pues también fue un rollo, güey. Se dio algo muy chistoso. Por eso, algunos hoteles tienen un servicio que ya está incluido. Que se llama Housecar. ¿Qué es eso? Es un güey, así, literal. Te dan algunos hoteles mamones de Los Ángeles. Y de otras partes del mundo también. Es un servicio que tiene el hotel en el que te ponen un carro y un chofer. Y ese chofer te lleva a cualquier lugar a cinco millas a la redonda, ¿no? Te pueden llevar o pueden ir por ti, ¿no? Para que tú no gastes en taxi. Y si es como cercano, si quieres ir a un mall, si quieres ir a alguna parte. Es parte del servicio que te dan. Entonces, está toda madre. Y entonces, yo pido ese servicio para salir temprano en la mañana e ir a rentar el carro. Para que me llevara a un lugar de renta de autos. Y resulta que cuando voy saliendo, estoy preguntando ahí en el Ballet Parking como información. Y ya la señorita me está dando información. Y de repente me escucha otro cuate que se trabaja ahí en el hotel. Y se me acerca. Y me dice, oye, ¿tú eres Alex Montiel? Sí. Oye, pues, güey, soy súper fan. Tú, güey, ya me platicó. El güey es extra de películas allá y trabaja en varias cosas. También ha trabajado en producción. Y ya le platico mi situación. Sí, estoy, necesito encontrar un carro, no sé. Y de repente, ah, sí, yo te llevo. Y de repente ya me va a llevar. Y me dice, ¿cuánto tiempo necesitas el carro? No, pues, nada. Dos, tres horas. Dice, ¿por qué no lo pides? Pero, ¿cómo? O sea, alguien me tiene que manejar, ¿no? No. También como parte del servicio del hotel. Tú puedes apartar el carro durante cuatro o cinco horas. Para que tú lo uses como tú quieras. Y lo regresas. Güey, Diosito. Vuelvo a lo mismo. O sea, tantas coincidencias. Estamos de acuerdo que ya no se puede. Y ya se armó. Para no hacerles el cuento largo. Pues, ya conseguí carro. Ya llegó George. Montamos. Pasamos por Jorge. La gente donde estaba entregando el auto. También súper buena onda conmigo. Se tomaron un par de fotos. Y ya se suyó. Y que Jorge también ya cagado de risa. Porque yo creo que empezó a preguntar. Le dijo a los mismos cuates de ahí. De la agencia donde estaba él dejando el carro. Que iba a ir conmigo. Y todos así. No, va. Es el escorpión. Hay que tomarnos fotos. Y me dijo Jorge. No, oye. Sí, eres súper famoso. Y yo poniéndome mamón, ¿no? Ya me cagaba de risa. Obviamente, el nivel de fama que pueda. Yo tener contra el de Campos. Y toda la gente que conoce Campos. Pues, no es nada, güey. Pero, a ver. Jorge Campos tiene una personalidad muy, muy, muy dominante, güey. Imagínate con la gente que se ha relacionado a este güey. Entonces, pues, está muy cagado. Y ya se la sabe, güey. Tiene toda la experiencia del mundo. Y ya me empezó a preguntar. A ver, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué me vas a preguntar? Ya, güey. Pues, lo que sea. Tú fluye. Y entonces empezamos a grabar. Y ya, pues, Campos en Campos, güey. Así es. Así como lo ven. Así es. El güey cagado de risa de todo. Es difícil. Ahí sí es un poco difícil. Y fueron pocos momentos. Digo, el video está muy cagado. Está divertidísimo. Pero, pocos momentos son los que se concreta una pregunta más seria y una respuesta más seria de parte de él. Porque así es el tono que usa él. Es muy desmadroso. Cero solemne. No, echa mucho desmadre todo el tiempo. Íbamos en el freeway y entonces como parte de esta liberación, a mejor él está presionado. Porque cuando hablan de lo que hago yo de trabajo como escorpión, puede ser que hay algunas personas que digan, no mames, es medio manchado. Algunos así me han dicho que les comentan. Es medio manchado. Ni soy tan manchado. A veces no. Y entonces me empieza a decir. Yo no voy a decir groserías, eh. Ni me pongas. Güey, no tienes que decir groserías. Tú sé tú. Tú en lo tuyo, güey. Ahora le va así. Y entonces yo no sé si tenía como esa presión acumulada. Y entonces empieza así, güey. Como niño chiquito a jugar conmigo. Y yo también en esa misma frecuencia. Pues a responder con lo que estaba haciendo. Entonces el güey se empieza a llevar súper pesado. Saca la chancla. Y yo traía acá mis brazos torneados. Y me empieza a dar madrazos. Deja tú los madrazos. Digo, son chanclazos, güey. Y no, o sea, sí medio arden. Y cuando no da el chanclazo. Sí te dije lo de la mano, ¿no? Más tiene la mano súper pesada, cabrón. Pues imagínate las manos de un portero. Que está acostumbrado a meterle las manos a los balones toda la vida. Y entonces cuando me dabas. No mames, güey. O sea, yo lo veía así chaparrillo. Y decía, no, este güey, ¿qué? No, este ha de estar bien débil, güey. Pues ya no está entrenando. Y ya juega golfito. Ya juego de agarrar el palo. Está acostumbrado. No, güey. O sea, tiene la mano súper pesada, güey. Como frontonero de la vieja guardia. Finalmente, pues son porteros, cabrón. ¿Cuándo han recibido un manotazo de ustedes de un portero? Pues yo los de Jorge Capos, güey. Pero bueno, no contaba con las cosquillas del escorpión. No, ¿cuál es el escorpión, güey? Si está fuerte. Espérame, se te va a caer la pista fuerte. Ah, no, cabrón. Pues no, que eres luchador, pues. ¡Ah, huevo! ¡Vamos! ¿Quieres jugar? ¡Vamos! Espérame, estamos en el freeway, pendejo. ¿Sabes qué ha descubrido el Jorge? Que tiene cosquillas el pendejo. Ay, sí, ¿sabes? Espérate. ¡Nos desmadimos! ¡Para no! ¿Qué no te vas a endrogar, pendejo? Sí, sabes que tengo cosquillas. ¿Cómo descubriste? Pero no duele, o sea, finalmente no, no es para tanto. Pero el pedo es que yo iba en el freeway, güey, y están, yo no sé si ubican la gente que no ha manejado en Estados Unidos. Los que sí saben a lo que me refiero. Es como ir en carretera. Entonces me iba así dando chanclazos, yo así tratando de mantener estabilidad en el auto. Al mismo tiempo que, pues, tengo las cámaras grabando, el audio, pensando qué le voy a preguntar. Y este güey respondiéndome así. Y digo, ¿qué te pasa? Ya, en cuanto salimos del freeway, ya me lo empecé a cotorrear también. Y vi que tenía cosquillas y entonces vi que, como su punto débil, pues muy cagado, güey. O sea, llevándonos como buenos cuates, como si fuéramos amigos de toda la vida. Y es padre justamente esa magia que se forma con el escorpión. Y ya, pues, le echamos mucho desmadre. La entrevista duró lo que tenía que durar. ¿En qué sentido? En que yo tenía pensado que durara como una hora. Al final del día grabamos como hora y media. Pero porque él se prestó, él me decía, güey, dale por acá, dale por acá. Yo lo tenía que llevar hacia un lugar. Y él finalmente me guiaba hacia dónde irme. Y entonces por eso duró lo que duró. Y duró un poquito más de la cuenta, ¿no? Estuvo bien padre porque pude cotorrear con él. Y ya al final tenía yo que regresar el auto. Y ya me dijo, güey, ¿quieres echarte un café? Este, no, ya lo tenemos que regresar. De hecho, llegamos tardísimo para regresar el carro. Estábamos del otro lado de la ciudad. Y teníamos que regresarlo. Estábamos en, vean el mapa. De Santa Mónica hasta Beverly Hills. Y eso, en tráfico, es como una hora y veinte, hora y cuarto, no sé. Entonces, puta, sí, teníamos que llegar del otro lado. Pero ya, ya, Jorge conmigo, súper chido, platicándome cosas como ya más fuera de cuadro, más en corto, cosas que se quedan ahí entre él y yo. Pero confiándome ahí opiniones mucho más, este, personales. Y de cómo ve el fútbol y de algunas anécdotas que se dan, que no se pueden platicar, este, delante del cuadro o delante de las cámaras, pues, grabadas. Y padre, o sea, sí, se hizo ahí una buena onda y como que ya se reforzó esa empatía y esa buena onda que al final del día, con sus medidas, con sus restricciones, él me había dado y yo había también tratado de darle como esa confianza y ese rollo de cercanía y de amistad express que se había formado y que se formó en ese momento. Y padre, el día de hoy sabe que cuenta conmigo y él también me ofreció lo mismo, ahí como una onda súper buen pedo. Y de esa forma es como se hizo el escorpión al volante con Jorge Campos. ¿Pero cómo lo escuchas bien si no hablas ni inglés, ni español, ni alemán, ni chino? ¿O sí hablas? Alemán no, francés. ¡Ay! ¡Francés! ¡Parece bien! Parla italiano. Parla italiano. Ingles. Español, poquito español. Español acapulqueño. Acapulqueño. Porque es totalmente diferente. Y bueno, ya forma parte de la colección de esos momentos súper icónicos del escorpión al volante. Seguramente será uno de los videos más vistos del año. Esperemos que se sigan dando este tipo de encuentros con grandes leyendas. Y ya llevamos buenos muadrazos, ¿no? O sea, en general en el año han estado padres ahí con los raperos. Sobre todo con los raperos. Hay tres tipos de videos que se han vuelto más virales de lo de costumbre. Con los raperos, con los futbolistas y bueno, con los polémicos tipo Pedrito Sola o Alfredo Adame, ¿no? En esa misma canasta puestos. Entonces, está padre poder compartir todo este entretenimiento con ustedes. Espero que les haya gustado el escorpión al volante. Si no lo has visto, ¿qué esperas? ¡Lánzate a verlo! Ya está, ya está. O sea, es el video que todo el mundo está comentando en este momento. ¡Lánzate! No importa en qué año estés viendo este video. Que no se te pase de ver el escorpión al volante con Jorge Campos. De repente, siento aquí así. Así. ¡Paz! ¡Pumame! Así. ¡Compérame! ¡Pérame! Bueno, me estás diciendo que te explique lo... ¡Así! Yo soy Alex Montiel. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Ustedes, díganme qué opinaron acerca de este video. Y si tienen más sugerencias de gente que quieran ver al escorpión al volante. O de otros anecdotarios con mucho gusto. Yo los leo abajo en la cajita de comentarios. Para eso está. Ahí los leo. Pásenla chido. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el cine. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!